En el capítulo pasado le ocurrieron bastantes desgracias a Debray, si no lo viste, velo, porque si no te las pierdes A ver, súbete A ver, dale No, qué chapa Achuvavos Creo que ya me quedé aquí Oye, de reversa sí se puede Uno versus cuatro, vénganle, canijos, uno menos, ¿cuántos más? ¿Tú también? Venga No, Coco No, mamá, Coco ¿Mensos no están? Me bajaron ¿Me bajaron? Voy, 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 voy Antes de comenzar con el episodio del día de hoy No te olvides de suscribirte y dejar tu like para más contenido divertido en Epsilon Gamers Oye, como que de todos modos no estuvimos si estuvieran haciendo de las suyas, ¿eh? ¿Por qué? Ve, está todo destruido aquí No es cierto Yo veo destruido aquí, mira No es cierto Golpeado y todo No es cierto, nada más este, pero este ya lo habían golpeado Es de la última vez que nos atacaron que no los habíamos reconstruido Te lo juro que de este lado a mí me parece... A ver, yo nada más necesito que me digas, Debrai, dónde estaba el vato ese que viste Derecho Oh, ya lo vi No, no manches Ahí está, ese Ya lo viste No, no manches No, no manches, Debrai Necesitamos cazar conejos urgentemente Urgentísimamente, Debrai, necesitamos cazar conejos Pero ya Porque esa casa como... Esa cosa como nos llegue Ya Nos destroza Sí, no, no la contamos, Debrai Así como estamos actualmente, no la contamos Nos surge Nos super urge encontrar conejos y matarlos ¿Qué onda con esas cosas de patas? ¿Son los menos pesados? Son los pesados, ¿eh? No te metas con ellos, Debrai Si en cuanto los veas, córrele Porque sí, sí, sí Te andan reventando, ¿eh? De dos cachetadas Sí te anda reventando ese compa Y no es un enemigo del que puedas correr Por eso te digo Si te ve ya estás frito Así que... No, 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 no Ni te le arrimes Ni te le arrimes ¿No destruimos estas cosas para que nos den luz? Alguien, alguien, alguien ¿Cuáles cosas? Estas Es que yo no veo nada Los tótems Ah, los tótems No, los tótems, ¿no? ¿Cuáles tótems? Es que yo no los veo, Debrai Te lo juro ¿Más? No sé cuáles tótems Estos ¿Cuáles? Los... Estos Debrai Creo que una loca fue para la casa Aunque no sea la patona Todo está bien Mientras no sea ella el gordo O el tío cosa Todo está bueno Sí Aquí está Ya la vi Se quedó bugueada Aquí viene Es rubia No manches Ah, caray ¿A poco hay de esas aquí? Pues al parecer sí Qué buena onda, ¿no? Pues sí Lo malo es que te quieren matar Eso no está tan buena onda, digo No sé No, no, no Eso sí no No sé tus gustos, Debrai Pero pues eso Eso para mí le quita el encanto O sea, me hago unas orechitas más Porque ya me estoy quedando pobre de flechas Y en cualquier rato nos va a aparecer la doña araña Y... Ay, nanita Piel de conejito Uh, no manches Ya, por fin tres pieles de conejo Uga, uga, uga Canto de victoria Grito de victoria Se ve bien matado el bonito cuando se agacha A ver Vamos a craftear esto Se le pone esto Una cuerda Ahí está La cuerda Caray Esto está medio raro Porque... Se supone que si a esto le pongo Tres de conejo Se hace el carcaj Bolsa de lanzas Traje de calor Bolsa de piedras Bolsa de palos Bolsas Botas de piel de conejo Bolsa de piedras Pequeñas No, sí, definitivamente es el carcaj Entonces Es esto Se le ponen tres pieles de estas Y ahí está El carcaj Hecho Con el carcaj Ya puedes llevar Un montón de flechas Contigo Cuántas, cuántas, cuántas Llevo 21 26 Ya, con esto Ya no le tienes miedo A la fulana esa Ahora puedo agarrar Unas flechas Ahora fíjate Ay, no manches Se hizo de noche No pasa lo que crafteaba Vámonos Vámonos Que aquí espantan Vámonos Que aquí asustan No, ¿sabes qué? Creo que no nos vamos a alcanzar a ir Aquí hay material Aprovechando que vi que hay material aquí Del otro lado Ahí viene ¿Uno? Que mandarreazo Le metiste Ah, lo traicionaste por la espalda Dijo Yo voy a atacar este comba Porque se ve que Que el otro no me va a atacar Y sopas Y zúmbele Que el Debrai se lo traiciona por dentro Nos dormimos Para que amanezca Otro puerco Otro puerco Otro puerco Otro puerco Ahí va Adiós Le di otro Le cita de puerca Esperemos que no haya regresado la otra ¿La patona? Sí O la abuela No, no, no Esperemos que no Porque como haya regresado la loca esa Olvídate Olvídate Voy a ver si puedo hacerme la bolsa de De palos Ahí viene una loca Ya se fue Uy, no manches El tío Cosa de Bright No manches El tío Cosa Ya Estate quieta La desmayaste Ah, me diste un garrotazo de Bright Qué mal plan Qué mal plan de Bright Vamos a echarnos un caldito de Thanos de Bright Porque vamos a ir sobre de ese tío Cosa Me creerás que sigo teniendo una carne bugueada en el inventario Que dice que está ahí Pero realmente no está Con la sábila Agarras sábila Y le pones unas hojitas de caléndula Ajá Y te hace medicamento Ahora Agarraste alcohol, ¿no? Sí Bueno Pues en el inventario Te vas a poner Un lote de flechas Vas a poner Un ron Un brandy De aquellos Y le vas a poner uno de tela A ver, entonces Un alcohol ¿Qué más me dijiste? Alcohol, flechas, tela Qué raro ¿Cómo por qué se desapareció? Como que se dio cuenta Que nos estábamos preparando Sí, o sea Como que olió Olió el peligro Y dijo, ¿sabes qué? Me largo yo y mis cuatro brazos Nos vamos ¿Qué onda con este vato? A ver, déjame buscarlo, primo Déjame, subo por aquí A ver si lo encuentro ¿Vas a hacer reconocimiento? Voy a hacer reconocimiento A ver si Si lo veo por ahí Definitivamente ese compas Se largó ¿Sí sabes cómo cambiar de flechas? Mira hacia abajo Y presionas R Por aquí por la... Mira, mira, mira Ah, caray Se quedó bugueando Se quedó corriendo infinitamente ¿Crees que la tiene en la cabeza? Ya se fue No, ya no Ya se va, ya se va Ya te vio Ya me vio Ahí viene, ahí viene Ah, pero sí le di No manches, ¿qué pasó? Qué falso, eh Sí, se pasó de lanza a la doña Dale Brinquele, señora Brinquele Va por el camino equivocado, doña Tomás ahí le aviso Uuu Dale Qué caiteo, eh Soy un master of the universe, primo Un master of the universe Véngase, señor Ah, caray No, no, no manches ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué carajos fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No manches ¿Qué pasó? No manches Qué traición tan grande Iba bien a gusto Empujando mi carrito Y salí catapultado A lo infinito Y más allá Casi me mato de la caída, primo No manches Te lo juro Que casi me mato de la caída Ya sé qué hacer con la señora Me da miedo preguntar Pero ves qué es No, no, no No tenga miedo, primo No tenga miedo Ya verá usted Qué bonito Qué bonito Mira, mira, mira Voy por ella, voy por ella Agarras esto Y haces así Y mira, mira, mira Guáchate, guáchate Guáchate, guáchate Guáchate, guáchate Ahí Guáchate, guáchate Guáchate, guáchate Puro arte abstracto Por arte abstracto Debray Trampa, 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 trampa Trampa, trampa, trampa Trampa, trampa Está la mendiga Trampa de conejos Aquí está Trampa para conejos Aquí la tengo 31 palitos ocupamos Uff Uff Voy a hacerlo Sí ¿Loco de veras? Se salió un loco Ay, no manches Una vieja loca Ay Ahí voy, ahí voy, ahí voy, primo Ahí voy, primo Aguántame, aguántame, aguántame Ahí voy, Debray Aguántale, aguántale Aguántale Ya llegué, ya llegué Con todo el carrito Mira, los atropello Los atropello, Debray Guáchate Guáchate Guáchate, Debray Acabas, me atravesaron No manches ¿Qué onda con sus existencias locas? Correle, primo Te rodean Te rodean Te están rodeando bien, machín Aguas, aguas, aguas Quiero que te rodean, eh Todos, todos, todos Posicionate, posicionate Muérase, señora Ya está muerta Venga, el otro se quedó pensando ahí Aguas No manches, mira Se quedó aquí bugueada Ahí está Ya se aplacó ¿Me puedo subir? No sé, a ver, calale A ver, súbete A ver, dale No, qué chapa Aguas Creo que ya me quedé aquí Oye, de reversa Sí se puede Ah, ya te quedaste Está muy chapa esto Está muy chapa esto ¿Cómo que no se puede? Al tiro, eh Porque qué tal que aparece el tío Cosa Y nosotros acá cotorreando bien a gusto En el trineo como baboso Me rodean cuatro fulanos ¿De veras? Sí Voy, voy, voy Cuatro fulanos Ya me tumbé a uno Venga, venga, venga Aquí me los ando reventando a todos No te apures No te apures Uno versus cuatro Venganle, canijos Uno menos ¿Cuántos más? ¿Tú también? Venga Aquí estamos Venga 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 Dele ¿Qué onda? ¿Dónde me llevaste? Dele No, no, no Estás bien verde, compa Estás bien verde No, no, no No me atinas nada Nunca te metas con un profesional El refresco En realidad es una bebida energética Si tú te bebes el refresco cuando tienes energía cero Te la sube toda así de jalón Entonces es como que para emergencias Si en una de esas ocupas correr inmediatamente y no puedes Ya sabes, de volado un refresco y listo Ahí está, trampa para conejos número uno construida ¿Hacemos otra? Está suave, está suave Así mero, tenemos dos Creo que todavía nos alcanza para hacer otra, ¿eh? Y a la mañana siguiente Ok, perfecto Amanecimos bien Y nada de conejos en las trampas Todo bien, todo correcto No, no se ve nada aquí Nada de nada Me aparece una R Ah, es para cambiar la flecha, me acuerdo Digo conejo, ya lo vi Uy, ya valí este conejito Te quedaste en la Ah, sí le di Oh, qué bueno Vale, como que me pareció haber visto Como que me pareció haber visto un fulano que iba para allá, Bremoy Así que vamos Sí, de hecho ya lo vi Aquí está conmigo Míralo, míralo Bueno, ahí me lo saludas al vecino Esto ofrece Fue por una tacita de azúcar Ah, caray ¿De azúcar? Ay, no manches, me mordé un cocodrilo y yo ni en cuenta De los cenagos No, cocodrilo No, coco No, mamacoco No, mamacoco Ah, ok Mamacoco Listo ¿Quieres jugar rudo? ¿Quieres jugar rudo, mono? Uy, uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Andé? ¡Uy! ¡Rivo! Acá hay un buen ¡Rivo, ayúdame! ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Es una vieja encuerada Uno con Con Flamas en las nachas Y uno con Garrote ¿Uno con turbina integrada? Sí, no No manches ¿No puedes? ¿No puedes que te hayas? A ver, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ya me pongo armadura ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Ya me puse armadura Uy, viene uno conmigo Oye, uno de ellos ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Uno de ellos viene conmigo, primo No más te aviso Oye, pero uno avienta pedradas con fuego, ¿eh? Aguas Ah, está lanzando molotovs, entonces Sí Te digo que mensos no están ¡Oh! Me bajaron ¿Me bajaron? ¡Voy, voy, voy, voy! No manches No manches, no manches Deja como algo rápido Porque no tengo nada Es que me acomodó El vato que me Me aventó una pedrada con fuego No lo vi, ¿eh? Allá voy, allá voy Allá voy, Debrain Tú tranquilo Tranquilo Yo me encargo de todo esto ¡Oh, sí! ¡Cubule! Adiós ¿Quién más? ¿Quién más va a querer? ¡Cállese! No me rezongue ¡Cállese! ¡No me grite! ¿Lo dejas que... ¡No me grite! ¡Uy! ¡El de la molotovs! ¿Qué onda? El de la molotovs No te puedes mover mientras estás así ¡No manches! ¿Qué pasó? Me... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me murieron ¿Qué pasó? ¡Me comieron! ¿Me comieron? ¿Quién te comió? ¿Los ellos? ¿Los novos estos? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo que te comieron? ¿Sí? ¿Te lo juro? ¡No manches! Ya los maté, Debrain ¿Cómo que te comieron? No, pues sí, ya no estás Sí, me apareció Que me comieron A chihuahuas Te lo juro ¿Y ya no apareciste? No, pues aparecí acá en el avión No sé por qué ¿En el avión? ¿En serio? Te lo juro, primo Te lo juro ¡Uy! Ya vi dónde estás, Debrain ¡Uy! Me mandó a la goma ¿Por qué? A ver Sí, estás cerca de la otra casita, eh Estás medio cerca de la otra casita, Debrain Sí, pues ¿Pero por qué? ¿Por qué me mató? De la primera casa que teníamos No sé, Debrain, la verdad No tengo ni la más mínima idea, pero No te apures, mira Este capítulo se va a convertir en el capítulo titulado Rescatando al soldado, Debrain Voy por ti Voy por ti, Debrain Mira, tú ves mi nombre, ¿no? Sí Ok Camina hacia mí Y yo voy hacia ti Y nos encontramos a medio camino Y ya te ayudo a venir ¿No tienes nada? ¿Te quitaron todo lo que tenías? Todo Todo, todo, todo Todo, todo Te lo quitaron, Charros Todo Nomás traigo la pura chita Por eso estoy tratando de farmear este aquí en las maletas Charros, era material importante Qué mala onda que te lo quitaron No sé por qué me lo quitaron Bueno, que de hecho no ¿Te acuerdas que te lo quitaron en el capítulo pasado? Pero tú no tenía Bueno, bueno, es cierto Bueno, la tela, la tela sí la tenías Pero pues, por ejemplo Lo que más nos sirve Pues son los chocolates Los refrescos El alcohol Los circuitos Todo eso era lo que nos servía Y te lo quitaron en el capítulo pasado Sí Mala onda Ok, voy para allá Voy para allá Tú tranquilo, yo nervioso, Debrain Pero entonces significa que ya no soy negro Ya no me veo negro No sé Ah, pues a lo mejor renaciste Te mataron a ese personaje Y ahora eres otro Ok, este es un nuevo inicio para ti, Debrain Tienes que valorar La segunda oportunidad que se te ha dado Tienes que valorarla, Debrain Ponerte las pilas Porque si te matan también a este ¿Quién sabe si te darán otra oportunidad Los dioses del The Forest? Andale Que diga, no, este men ya, no Ya Tienes que aprender a kitearles Con el arco y toda la cosa Yo también Ah, caray, aquí hay un fulano, eh Conmigo Hay un conejito Lo necesito, lo necesito Épsilon Aquí estoy Uy Mátalo, mátalo Es que el conejo, Debrain Es que el conejo Sí, sí, sí Oh, sí, le dije Qué buena onda Mío Creo que alguien viene a por mí Debrain, no me asustes ¡Ah, hijo de su pelota! ¡No manches! ¡No manches, Debrain! ¡No! 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 ¡Astras de ti, Debrain! ¡Astras de ti, Debrain! Que no te va a tener ese también Me lo voy a agarrar a cabezazos Con el conejito, mira Con la cabeza del conejito ¡Dene! ¡Dene! ¡Cachetadas con el conejito, eh! ¡Ande metiéndonos esos mentiros ¡Sustos, desgraciado! Suave, Brai Justo me hizo una... ¡Oh! ¡Cayó! ¡Oye! ¿Eres blanco? Hola Que de hecho creo que eres idéntico a mí, eh ¿Neta? ¡Ah, qué mala boca! Me caías mejor cuando eras de color Me caías mejor cuando eras de color Siempre quise tener un amigo de color Lo arruiné Lo arruinaste todo, Debrain Oye, este... Pues vámonos de retache, ¿no? Oye, ¿no me dejó... ¿No dejó una bolsita o algo ahí en una mochila? Que yo viera, no, eh Que aparece una calaverita, eh Yo estoy viendo una calaverita A lo mejor a mí no me apareció Porque no son mis cosas Pero si tú llegas ahí Tú las recuperas A lo mejor, ¿verdad? A ver, quién sabe Pero te comieron Te comieron Te dije, Debrain Que el primero en morir En este tipo de situaciones Siempre es el negrito Es el negro, bueno, miento No manches Ya nada más hubiera sido el colmo Que el siguiente personaje Que te hubieran dado Hubiera sido latino Ándale Ay, no Eso ya hubiera sido el colmo total, eh A ver, agarra la piel De este cocodrilo Y póntelas Porque estás... Estás muy flan Siempre Regla número uno De supervivencia, Debrain Siempre tener armadura puesta Así como yo ¿Me ves? ¿Me miras? Sí, sí, sí Todo armaduroso Así Armaduroso Regla número dos De la supervivencia, Debrain Siempre tener flechas Suficientes Muchas ¡Híjoles! Hartas flechas, Debrain Número tres De la supervivencia Nunca ponértele Nunca ponértele Al alcance A los méndigos Encuirados Shingeki no Kyojin Ok, ok, ok ¿Debrain? ¿Número tres? ¿Ni ha hecho cosa? No, tampoco Ese menos Ah, ok, ok Ese menos Ese ni lo vea siquiera Va, va, va Ok Número cuatro De la supervivencia, Debrain ¿Quieres saber cuál es? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Estás seguro que quieres saber? Necesito verte así seguro Total De que quieres saber ¿Cuál es la regla Número cuatro De la supervivencia? ¿Bien seguro? ¿Bien seguro? Sí, sí, sí Atrás de ti hay un cocodrilo Ah, caray Ok Oye, nos dejó Nos dejó farmear a los dos Este Oye, qué buen glitch Si los dos Ven, yo me traigo una cabeza Y tú te traes la otra Venga, venga Vámonos Para hacernos unos taquitos De cabeza Ahorita que Bueno, esa es la regla Número cinco De la supervivencia, Debrain Siempre vigila tus espaldas Va Ay, corejito, corejito Ah, mira Aquí está Ah, sí, aquí está mi mochila Mira Oh, qué buena onda A ver, yo no la vi ¿Aquí está? A mí no me sale Eso nada más te sale a ti Porque tú eres el El fulano que El fulano que se suicidaron Oh, qué buena onda, Debrain Eso significa que No te voy a tener que convidar De mis cosas Y eso me da tanto gusto Bien envidioso Ahí está Mira, Debrain Mírame Mira, mira, Debrain De mírate, mira ¿Qué? ¿Ese palo qué? ¿Concloya? Un concloya Mira cómo le pico las nalgas a este Mira Un concloya ¿Ves? ¿Ves, Debrain? Y la puedes lanzar ¿La puedes aventar? A ver Un concloya ¿Ves? ¿Ves, Debrain? Estamos regresando a nuestros orígenes ¿Qué crees? Creo que ya tapamos un conejo ¿Ah, sí? A ver, a ver, a ver, a ver Sí, Debrain A ver, a ver, a ver Sí, tenemos un conejo, Debrain No manches ¿Y eso cómo pasó? Aquí está, atrapado Ahí todo chiquito Ah, sí, es cierto, mira Aquí lo traigo, mira Completo Pareces mago, carnal Lo traigo completo A ver, a ver ¿Me lo pasas? A ver Que no Es que está vivo Está vivo Creo que hay que meterlo en una Uy Hay que meterlo en un de este de conejos Hay que hacer uno, Debrain Ayúdame Ayúdame, Debrain En la libretita Ah, pasó otro ¿Otro conejo? ¿O lo dejaste ir? No, lo dejaste ir Oh, no manches Cuando abrí la libreta se soltó ¡No! Yo con razón vi corriendo No puede ser Cuando abrí la libreta se soltó el conejo Yo con razón vi algo corriendo Y dije, achis ¿Y ese conejo? No, mi conejo No, no puede ser Bueno Ya que sabemos que los podemos atrapar vivos Creo que sería buena idea hacer un corral para conejos, Debrain Un Brian más que se muere Un conejo que se escapa ¿Qué más ocurrirá en el capítulo siguiente? Pues no te lo pierdas Si no te has suscrito Suscríbete y activa la campana de las notificaciones Para más contenido en Epsilon Gamers Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao!